La Mística y la Disciplina Militar marcan nuestras acciones. Tenemos la fuerza para seguir construyendo país. Somos el ejemplo para afianzar la vocación militar. La experiencia y el profesionalismo nos permite apoyar a nuestra nación en tiempos difíciles. Somos mujeres llenas de coraje, valentía y arrojo. Dispuestas a enfrentar cualquier adversidad para defender nuestra nación. Ejército Nacional Patria. Honor. Lealtad.